A venirse a Estados Unidos, mi mamá fue madre soltera. Yo sabía que solamente la educación me iba a dar una oportunidad de salir adelante. Cuando mi mamá fue a las graduaciones, yo siempre la miraba contenta, orgullosa. Me ha tocado conocer estudiantes que están a punto de graduarse en la high school y después también tener acceso a más becas. Creo que el presidente tuvo esa bravía de saber que no podíamos quedarnos con las manos cruzadas. Mi nombre es Fernando Cáceres y soy director regional de campo del presidente Obama. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje.